Enseñame, enséñame a ser feliz como lo eres tú y a dar amor como me dabas tú, a repartir sonrisas como tú sin esperar a cambio nada más, nada más. Enseñame, enséñame a consolar como consuelas tú y a confiar como confías tú, a perdonar como perdonas tú. Sin recordar el daño nunca más, nunca más. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Como olvidas los enfados, como cumplas las promesas, como guías nuestros pasos cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tu dulzura y fortaleza y tu manera de entregarte, tu tesoro conquistarme cada día. Tengo mucho que aprender de ti, amor. 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 Tu dulzura y fortaleza y tu manera de entregarte. Tu tesoro conquistarme cada día. ¡Suscríbete al canal!